Desde el gobierno departamental que lidera el ingeniero Renzo Martínez Prada, rechazamos de forma vehemente las acciones que vienen desarrollando los grupos al margen ilegales en el departamento de Arauca, en los diferentes corredores viales, en los cuales se han desarrollado retenciones de personas y distribución de propaganda o panfletos alusivos a estos grupos al margen de la ley, donde pretenden legitimar sus acciones delincuenciales. Rechazamos estos comportamientos manifestando nuestra solidaridad con los pobladores de estos lugares del departamento de Arauca. Instamos a nuestra fuerza pública para que fortalezca los diferentes dispositivos de seguridad que le devuelvan la tranquilidad a los araucanos de transitar en sus corredores viales, que le devuelva la tranquilidad a los productores de lograr seguir comercializando sus productos sin ningún tipo de inconveniente. Invitamos a las organizaciones internacionales que desarrollan sus misiones en el departamento de Arauca para que estén vigilantes de estas acciones y puedan ser colocadas en conocimiento del contexto internacional para su respectiva denuncia por violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Realizaremos el llamado permanente, constante, a las mesas de diálogos formalmente establecidas con el grupo del ELN y con el MC de las FARC para que prontamente la situación que vive el departamento de Arauca sea expuesta en ellas y de esta forma se logren llegar a prontos acuerdos que permitan desescalar el conflicto y generar las condiciones de seguridad y tranquilidad mínimas para que retorne la paz al departamento de Arauca.